Bueno, vamos a ver si ya viene la... ...la como se me dio. ¿Viste ver la mariana? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Estaba acasinando. Bueno. Bueno pues. Ahí está. Ah, pero... A tiempo voy a llegar así que me... Ah, sí. Dijeron que te fuera a avisar. ¿Cómo va la mariana? ¿Cómo van? Bien, ahí está. Ya van a terminar. Ya. Bueno. Como dijiste que la fuera a llamar y... ...la fui a traer. Bueno. Entonces... ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué entres? Ah, bueno. ¿Cuántos pasas? Adelante de aquí no. Te estábamos esperando. Pasa adelante. A recibir la misteriosa vencia. Buenas. 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 ¿Por qué está nerviosa? Mucho calor. Nerviosa. Yo estoy nerviosa de eso. ¿Y el pirulay no te la bienvenida adelante? ¿Qué entres? Ah, es un pirulay. ¿Va? Vamos. Uh-huh. Como fuera a paler el cariño con los ojos. Ah, sí. El cariño. De el niño. ¿Qué es? Vale. Para acá. Acércate más, China. Sí, eso es hoy en enero. Ya lo leímos. Ya lo leí. Me gustó a mi lado secreto. Mi cariño. ¿Quién será? El Giovanni. El Giovanni. Hola, Chinita. El Giovanni. Hola, Chinita. ¿Y por qué no ibas a venir? ¿Cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. ¿Qué bueno? Me alegro. Mira, antes que nada, pues, quiero decirte mucho despacita. Yo sé que estabas ocupada, pero yo le dije a Chino que te fuera a llamar. Entonces, yo quise hacer este lindo detalle. No es una gran cosa, pero te lo hice con todo corazón. Entonces, yo, pues, te lo he dicho y te lo digo fuera del video, que yo todavía te quiero. Siento un amor por ti. Sí. Entonces, yo antes, pues, fui un tonto. Fui un hombre que no te supe valorar. Entonces, yo quiero que volvamos otra vez. Comenzar una nueva historia. Olvidar lo pasado. Y comenzar de nuevo. No sé si me daría la oportunidad. Entonces, ahí sí que... Me siento mucho, pero... Ya en la última oportunidad, sí. La verdad es que yo, pues, fui un pendejo porque no te supe valorar. Porque mucho te... Ya sabía que te cuente. Sí, la verdad es que hasta hoy me di cuenta. Entonces, he intentado conquistar a varias chavas, papá. Pero, entonces, eso ya fue pasado. Y tú te dabas cuenta que yo lo hacía delante de ti. Entonces, ahora, pues, yo quiero decirte que hemos pasado un proceso muy mal. Entonces, como te dije la otra vez, que me disculpara y todo eso. Y tú me dijiste que sí. Entonces, ahora yo quiero que... Quisiera que regresaras conmigo. Y dice, quisiera que me diera la última oportunidad para demostrarte mi amor, Chimita. Mi princesa guapa. Mi padre. Conozco a la princesa. La verdad es que yo, de que te conocí, pues, me enamoré tanto de ti. Yo sí, ya no. Yo ya terminé con vos. Y te dabas cuenta de que yo, pues... Yo le decía, ahora ya va a mover a las chinitas. Le decía yo a él. Ya terminé con vos. Entonces, yo creo que me dé la última oportunidad. Y verás que yo ya no voy a ser la misma persona porque ya me di cuenta que... ¿Vas a ser otra más grande? No, tampoco de eso, tampoco de eso. Cambiar de los... Ya no voy a ser como antes, pues. Entonces, yo quiero que me dé la última oportunidad. No, cuate, yo ya no. No hay que ir a regresar con vos porque todo lo que me hiciste, yo ya no... Ya no vuelvo con vos. Sí, lo sé. A veces cuando venís, venís bien, bien Catrina y todo eso. Sí, pero con esos ojitos que... Conozco el Catrina. Yo con esos ojitos que son bien bonitos, que como me enamoras demasiado, y yo por ti pues haría todo. Sí, pero no, yo ya te dije que no. Y el cuate sí está enamorado porque se expresa de la mejor manera, o sea, ahí le dice que todo este detalle lo hace con mucho cariño, ¿eh, cuate? Sí. Le estoy diciendo a ella que me dé la última oportunidad, olvidemos lo que ha pasado y conocemos una nueva historia. Presente. No, cuate, obvio, ya no. Y quisiera volver a probar esos labios, que son bien dulces. ¿En serio? Don Dulce dice que quiere decir que tiran azucarina, como mierda. ¿En serio? 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 No, cuate, obvio, como así. La verdad que eres una persona muy, la verdad que eres una persona muy bonita, muy, muy importante para mí, entonces, ahí sí que no sé qué me vas a decir. Que no, no acepto ni otra oportunidad, que querás, ¿no? Bien, comencemos de nuevo. No, porque si bien digo no, ¿no? Olvidamos de lo pasado, olvidamos de lo pasado, ¿sí? 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 No, yo ya no. Tus ojos son como todos los miseros que, la verdad que, como me enamoran mucho. ¿Por qué me enamoras con eso, qué? Decirle el piropo. ¿Ajá, decirle el piropo ahorita? Sí, decíselo. ¿Por qué son los piropos que te dijimos que cuando fuiste a ella te lo dijera? Ajá, porque la tienes en frente. No, es que ya está tan alquilo, pues, fuerte. Sí, sí. Pues sí, dámelo a la última oportunidad, sí. La última oportunidad, sí. No, fuerte, yo ya no, yo te perdone varias veces. La última oportunidad, sí. Sí, bueno, lo mando. La última oportunidad, sí. La última oportunidad, sí. La última oportunidad, sí, la última oportunidad, sí, la última oportunidad. La última oportunidad, sí. La última oportunidad, sí. Sí, sí, pero mira, bien celoso. Ahorita porque ella se quedó en la mañana. Chiquitillo, pero como un juego peligroso, loco. Después me vas a ir a decir lo que yo... ¿Vos deseas estar otra vez con la... Sí. Y volver a besar esos ladros que estaba antes conmigo? Así está. Bien preocupada, a ver. No, después el otro andaba a decir que yo tengo la culpa, que no sé qué. pero si el no te quiere, mira lo que te hace ¿porque los hijos? porque el sigue que si, el tiene una oportunidad te lo pido, te lo suplico te lo pido, te lo suplico hasta suplica si, mi amor no, cuate, entendí que no vos te quiero entender pues si, chinita te quiero entender pues, bueno, no soy gente para entender que no yo soy gente que podés llorar, cuate si, chinita te agradecemos, dame la última oportunidad no dame la última, que sea la última, si ¿vos has llorado en el amor, bachini? yo, sí hasta de la rodilla que me den la última oportunidad pero no se puede ya si, no está la china tal vez eso ha guardado ella todo en el corazón de todo, entonces ya cuando uno le pide el cartón de la rodilla pues regresamos, chinita me la metas oportunidades ¿con qué te arrodillaste? dame la última oportunidad si levanta, te déjame, aunque te arrodigas aunque te arrodigas aunque te pongas ahí la rodilla dame la última oportunidad si, por favor chinita, yo de verdad te amo demasiado no eres una persona muy importante para mí no, pero es que no bien, regresamos si 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 dame la última oportunidad es andarme tocando espérame, te estoy sienta en mano espérame, te estoy sienta en mano te estoy lastimando te estoy lastimando si si eres bien eres bien guapo para mí eres mi reina para siempre siempre estaré contigo si me diera la oportunidad cae así porque no te arrodillando boba suerte ya no hayas ni que saber de dónde estás déjame déjame conquistar tu corazón no no sí déjame conquistar tu corazón sí no sí no 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 déjame conquistar tu corazón de nuevo sí no podemos olvidar lo que hemos pasado y vivir el presente sí eso no mira ya ves como te saco una sonrisita esa sonrisita no 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 un besito no no si quiere un besito sí no cuantos días un abrazo pues déjame amorezando pero nunca voy a perder las esperanzas de regresar contigo déjame amorezando voy a hacer voy a hacer todo lo posible de quedarme contigo vas a ver vas a ver vas a ver le voy a pedir mucho a Dios que regresemos pronto en serio como quisiera regresar como antes como me abrazabas me acariciabas yo también acariciaba ya pasó pasó hasta sueños hasta sueños dices que soy yo que estaba con con vos en la cama dice y que hasta se cayó de la cama dice estaba contando ¿sabes con quien estaba soñando? contigo mi amorcito contigo en serio en serio